Vamos a la cumbia Y ha prometido casarme con ella Pícara Astuta, taimada Vives pensando mal Traviesa y bribona Mujer tan descarada Eres chica mañosa Te quieres engañar Eres chica mañosa Me quieres engañar Pícara Pícara Pícara, pícarona Seductora y tramposa Hoy más que nunca me siento Prisionero de la soledad Mi alma se quema por dentro Y tu amor ya nunca vendrá Nunca vendrá Con tu desprecio Con tu desprecio, mi negro Cuando no estás a mi lado Siento una pena Cuando sé que tú no estás amor Todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Ella vive convencida Que todo lo puede hacer Porque es muy bonita Se cree la única mujer Como en nada piensa Cualquier cosa de creer Es muy peligrosa A la hora de conocer Porque es interesada Puede ser muy traicionera Un día se va y te deja Si tú no le das nada El amor no le interesa Ni las cosas del alma Descubrante de belleza Pero nada en la cabeza